¿Sabes lo que es la cocina sana y coqueta? La de Enriqueta, la que sedujo en Jog de Cartas. Pero es mucho más. Es la unión de lo mejor de nuestra cocina tradicional con los sabores más destacados del resto del mundo. Mirad qué belleza para empezar, un enorme tomate de barbastro bien carnoso, relleno de burrata y acompañado con pistacho, con Pedro Ximénez, una base de pesto. Esta es una de aquellas combinaciones extraordinarias de dos grandes países. La carnosidad del tomate, la cremosidad del queso, el pistacho. Esto es un espectáculo. Cuando le dije a algunos amigos míos que venía aquí a Cala Enriqueta, me dijeron, no te pierdas la causa de pulpo. Pues aquí está. Ganó el Jog de Cartas. Este es un viaje. El puré de patatas está basado en la causa alemeña, coles low. Tenemos unos chiles, que son estos jalapeños, que nos lleva a México. Son unas aceitunas de Icaramata, que tampoco me lo voy a perder. Y lo uno todo, porque me han dicho que es la manera de comerlo, toda la vez. Esto es una fiesta salvaje de sabores en el interior. Por favor, pedidlo. Es un espectáculo. Otra mezcla de sabores, nacionalidades, que tanto me han enamorado a mí de Enriqueta. Tenemos unas berenjenas asiáticas, alargadas. Pero es que, de hecho, las berenjenas son así. Vienen del sueste asiático. Además, va acompañado de una salsa tahine, que es una salsa hecha con sésamo, que viene de Oriente Medio. Y además, cacahuetes. El origen de los cacahuetes está entre Argentina y Bolivia, y es una legume. Vamos a lo importante, el sabor. Un poquito de picante. La berenjena, de verdad, es muy rica. También se deshace. En fin, si queréis disfrutar de sabores nacionales y bien de la gastronomía, aquí, donde la comida es sana y coqueta, en Enriqueta.